No entiendo por qué tantos intereses se oponen a que no sea posible Bogotá región. Los beneficios que nos daría a las comunidades que vivimos allí, que tenemos la problemática del tema de la frontera entre Soacha y Bogotá, es algo que nosotros como líderes comunales no podemos solucionar porque en el tema de seguridad todo es que pasa algo, la autoridad de Soacha nos dice pasar en el charco, pasar en el humedal y ya no nos corresponde a nosotros. Y al contrario, la autoridad de Soacha y Bogotá, que cruzan el charco de la humedalidad rica, no podemos hacer nada.